cómo funciona el crucero el crucero usted lo cuadra en este carro creo que todo debe ser así lo cuadra un ejemplo a 1500 revoluciones a 1600 revoluciones según en las revoluciones que se lo quiera subir o planear como quiera se lo cuadra sobre 1600 revoluciones lo acelera hasta ahí ya les voy a mostrar cómo se acelera el carro va a acelerar hasta 1600 revoluciones si usted lo acomodó hasta esas revoluciones va subiendo va a mantenerse sobre las 1600 revoluciones a menos ya de que vaya muy cargado y pues ya el cambio sea muy alto para ellos pues ya va a ser diferente pero mientras tanto en el plan y en un cambio que vaya que mantenga su digamos su potencia él se va a mantener sobre eso si llega a un plan y coge una medio bajada y empieza a pasar de las revoluciones que él deja de acelerar automáticamente el sistema lee que se está pasando las revoluciones y él deja de acelerar está pasando por lo que él coge el condón coge coge viaje digamos el carro coge viaje entonces las revoluciones se va sobre revolucionar él deja de acelerar de esa forma es que funciona el control crucero listo vamos a ver mis amigos en este carro como es de sencillos en este carro los botones son sencillos en aquel borde 460 modelos 2011 entonces vemos ahí en un lado están las cornetas este aire hospital eléctrico si me entienden pero eso no nos interesa vamos a ver control crucero control crucero que dice accionar y aquí abajito dice apagar aquí dice restablecer y aquí dice arriba ahí no sé qué dice ahí arriba sin tiempo de igual manera lo tenemos ahí con lo que le cuidaba el carro no pasa nada cierto pero para abajo no pasa nada pero por qué porque éste está apagado esto tenemos que subir esta palaquita si se ve la vez tan subida y ahora vamos a ver se nos acelera cierto vamos a apagarlo acá bueno señores entonces espero que haya quedado muy claro todo si accionamos aceleramos está acelerado el carro solo si digamos ahí está sobre 11 12 mil 12 mil 200 revoluciones pero entonces si quisiera acelerar un poco tocó hacia arriba y devuelve que usted toca y devuelve era su punto de vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si aceleramos sostenemos y como vemos ahí ya subió pero quiero acelerarlo más entonces volvemos a ver a ver pero esa función para qué nos serviría seguir acelerando el carro de pronto volverlo a acelerar más los carros que de pronto tienen una bomba encima si digamos las mixer que aquí le llamamos mixer si esos carros los carros concreteros que transportan el concreto si otros carros que tienen de pronto algún sistema de de bomba encima que necesita el motor está revolucionado pues para eso se puede utilizar para accionar esa bomba acelerar el carro en esta estando quieto para hacer funcionar algún sistema para eso es el control crucero mis amigos bueno señores veamos que el crucero va trabajando el crucero está digamos acomodado cuadrado sobre las mil trescientos cincuenta revoluciones sin RPM vamos a 60 kilómetros por hora en esta semirrecta y el carro va solo acelerándose señores solo mira como pueden ver mis pies no van tocando nada y él se va acelerando solito solito ese es el famoso control crucero mis amigos si no lo habrán visto véanlo ahí en acción en acción ahí viene una semipendiente no sé si ustedes alcanzarán a ver vamos a ver el carro si logra acelerarse solo miren se está acelerando señores está acelerando él está empezando a acelerar ahí como escuchan está acelerando solito miren solito yo creo que escuchan el ruido del motor solito ve los pedales ahí miren mi pie sin tocarlo ni nada y acelera solo listo ahí soltó ya porque ya pasa la revolución y ya piensas a bajar entonces ya tocamos el freno si entonces esa es la función del control crucero ahorita les muestro otra en otra parte como funciona el control crucero el carro se acelera solo mis amigos señores que no son los que me han hecho que no son los que me han hecho que no son los que me han hecho